Seis alcaldes de la Araucanía han recibido amenazas de muerte por grupos radicalizados. Parlamentarios piden no mexicanizar la política y llaman al gobierno a actuar frente a la situación. En el Maule, Carabineros comenzará a patrullar fuera de los recintos educacionales, con el objetivo de evitar que los alumnos sean víctimas de algún hecho delictual. El presidente Boric llegó a Canadá para iniciar su gira por Norteamérica. Se reunió con el primer mandatario Justin Trudeau, quien valoró la apasionante agenda de gobierno del mandatario. Esto y más, hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Preocupación y diversas reacciones causó el reciente anuncio del presidente de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, quien afirmó que al menos seis alcaldes de la región han sido amenazados de muerte por grupos radicalizados. Los parlamentarios llamaron a no mexicanizar la política y pidieron al gobierno actuar ante la situación. El motivo de las amenazas es la oposición que las autoridades han expresado en contra de la violencia en la región. Universidad Autónoma Televisión con el informe. El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía, Alfonso Coque, reconoció que en la región seis jefes comunales han sido amenazados por grupos radicalizados. Por acciones que ellos han hecho han sido amenazados, amenazados de muerte. Entonces deben mantener la tranquilidad de ellos, deben actuar con cuidado para evitar que estos grupos terroristas puedan acercarse a los municipios, puedan acercarse a ellos también. O sea, la mayoría está con miedo. Tienen miedo de actuar, tienen miedo de hablar. No tardaron en aparecer las primeras reacciones por parte de parlamentarios de la Araucanía. Demuestra que el nivel de violencia ha llegado a límites inaceptables e inimaginables hasta hace un tiempo. Esta situación genera que los alcaldes no puedan actuar en forma libre para resguardar la seguridad y el bienestar de la población. Las autoridades a nivel nacional y el gobierno deben actuar en esta situación y no pueden dejar a los alcaldes a expensa de su propia suerte cuando son ellos los que finalmente llegan adelante los programas del gobierno y deben tener la libertad para poderlo realizar y seguridad. Aquellos representantes de elección popular que están más cerca de la ciudadanía, que son los alcaldes, están amenazados en la Araucanía, están amenazados por terroristas, ¿cierto? Porque ellos están cumpliendo una función social y estos terroristas quieren arrebatarle esa función social y colocar su narcoterrorismo, su robo de madera, el robo de vehículos y todo en esos municipios. Por eso le estorban los alcaldes. ¿Ustedes creen que es casualidad que estemos en el lugar número 18 a nivel mundial respecto al terrorismo? No es casualidad y eso no lo han entendido ninguno de los presidentes de los últimos años. Y el presidente Gabriel Boric lamentablemente hoy día está validando a los delincuentes. Y ellos se dan cuenta, lo saben. Si esto sucediera en Santiago, créanme, que inmediatamente tomarían cartas en el asunto. Pero como ocurre en un par de regiones del país del sur de Chile, no importa. Una situación que se suma a otros amedrentamientos en contra de autoridades, donde en otras oportunidades han existido amenazas contra diputados y fiscales del Ministerio Público. Sabemos que esto viene hace tiempo, no solamente con los alcaldes. Con todas las autoridades. Creo que esto es parte de esta guerrilla terrorista que tiene amenazada la zona y donde no se ha hecho lo que se debe hacer para evitar que sigamos viviendo en una región sin ley. Los fiscales, los funcionarios del tribunal, los jueces con temor. Algunos diputados amenazados. Y ahora nos enteramos que también los alcaldes están amenazados en sus vidas y están con temor. Y todos ellos pensando en ser capacitados en defensa personal. Esto, no me estoy refiriendo a Colombia, no estoy hablando de México, no estoy hablando de otro lugar. Eso está ocurriendo en Chile hoy día. No podemos normalizar y no podemos mexicanizar ni colombianizar nuestra política. En México, en Colombia, se matan a los políticos. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Los parlamentarios de la Araucanía llamaron a no normalizar este tipo de situaciones e investigar a los responsables de este tipo de amenazas. ¿Están viviendo con miedo y temor? Vamos al Maule. Porque en la comuna de Talca, debido a los últimos hechos delictuales y de violencia que han afectado a los estudiantes, el municipio, en conjunto con carabineros, crearon un plan de patrullaje a la salida de los establecimientos educacionales y en paraderos de locomoción colectiva cercanos. El objetivo es evitar que los alumnos sean víctimas de algún ataque, como nos cuenta Contivisión. La seguridad de los escolares a la salida de los colegios es un tema que se ha convertido en prioridad en los últimos días en la capital maulina debido a supuestos hechos ocurridos como secuestros e intentos de abusos sexuales. Por tal motivo, se llevó a cabo la segunda reunión de la mesa de trabajo entre el municipio y las policías, además de los directores de colegios y liceos municipalizados, donde se informó del inicio de patrullajes conjuntos entre carabineros y seguridad ciudadana. Hemos dividido la ciudad en polígonos y de esa forma realizaremos patrullajes preventivos en los horarios de salida de los distintos establecimientos educacionales. También se realizará un eje de trabajo psicosocial con nuestros alumnos y también con nuestra comunidad educativa y estamos trabajando también con factores situacionales de esa relación con la señalética, alumbrado, en condiciones del refugio peatonal. Tratar de mejorar las condiciones del entorno inmediato de los establecimientos educacionales para que no sean factores de riesgo también en el traslado de nuestro hijo. Una de las preocupaciones del municipio es a la salida de los colegios, especialmente en paraderos, por lo que se pondrá el mayor énfasis en prevenir los delitos. Lamentablemente, lo que ha ocurrido en las últimas semanas, que tampoco es para colocar una voz de alarma, pero es bastante preocupante, es que en el entorno, no inmediato, sino que en dos o tres cuadras paraderos, se han generado estas denuncias que han sido bastante preocupantes. En base a eso, quisimos modificar nuestra presencia frente a los establecimientos educacionales y ampliar la cobertura. Nosotros tenemos nuestro Departamento de Seguridad Pública que recorre la comuna en los diferentes sectores, pero hoy día nos estamos focalizando y hemos destinado el 100% de los recursos para los horarios de salida y complementando también con un patrullaje colaborativo por parte de carabineros de Chile. Son 10 los vehículos municipales que se pondrán a disposición para la vigilancia a la hora de la salida de los colegios, apoyados por personal de carabineros de las distintas unidades policiales para cubrir los 7 polígonos acordados en la reunión. Están comprendidos los 48 establecimientos municipales. Estos polígonos se definieron en base a un criterio establecido de acuerdo al horario salida con la definidad de que cada establecimiento se vea favorecido por estos paraderos preventivos. También colaborarán en el trabajo de inteligencia en las secciones como el OS7 y la sección de investigación policial CIP con la idea de brindar aún mayor seguridad a los escolares. Pero también hay un eje muy importante que también está en este plan que es el trabajo social, que se va a hacer los establecimientos que el carabineros tiene a disposición, la sala de familia y las organizaciones comunitarias, el MIG, que tiene por finidad brindar charlas educativas a la comunidad tendientes a prevenir no solamente el consumo de drogas y alcohol, sino también el bullying, las peleas y también la violencia en el problema. Plan que será evaluado a la vuelta de un mes con la idea de mejorar los aspectos en que se pueda estar fallando. Los apoderados de la Escuela Alerce Histórico en la comuna de Puerto Montt iniciaron un proceso de movilización. Con letreros y fogatas denuncian el mal estado de la infraestructura del establecimiento. Señalan que la poca calefacción y las graves deficiencias eléctricas han provocado que los alumnos se enfermen. Vértice Televisión nos cuenta más. Con una manifestación en las afueras y una toma simbólica, los apoderados de la Escuela Alerce Histórico iniciaron un proceso de movilización producto del estado en el que denuncian está el establecimiento. Los apoderados dicen ser la voz de sus hijos, producto del mal estado y nula calefacción, sumado a los graves problemas eléctricos con los que tienen que lidiar diariamente la decena de alumnos. Necesitamos seguridad para nuestros hijos. Para nuestros hijos estamos velando, los niños están todos enfermos, con su estufa parafina están los niños asmáticos. Son soluciones parche las que lo están dando y lamentablemente a nosotros nos sirve eso. ¿Y la otra vez cuando trajeron la estufa a Toyotomi? ¿A cuánto tiempo después no teníamos el petróleo para la estufa? Por eso ahora quieren ponernos estufa parafina. ¿Para qué? Para que los niños que tienen asma se enfermen. Los mismos profesores que sufren de asma. O sea, ¿qué va a pasar dentro de las jaulas? Es suficiente ya esperar tanto tiempo. Ya aquí nadie le ha puesto cacar a los gatos. Los niños tienen frío en las mañanas. La luz no tenemos. Luz eléctrica, encendemos nuestros nombres o los gatos y se corta el minuto. Así que nadie no dice nada. Hemos estado todos los días acá y nadie ha aparecido. Dirigentes del Centro de Padres exigen la presencia de autoridades comunales para tratar de conseguir alguna respuesta en torno a las necesidades que dicen han provocado que sus hijos e hijas se enfermen y no puedan tener condiciones dignas para poder estudiar. Todos aquellos hombres que dijeron que iban a venir hoy no hay nadie, no hay concejal, no hay alcalde, no hay nadie acá. Necesitamos que alguien se haga presente con todos los problemas que tiene el colegio. Electricidad, calefacción, tenemos peligros, tenemos aposamiento de agua, tenemos baños inhabilitados, no tenemos baños suficientes ni para los niños ni los profesores. Tanto los docentes como los niños están siendo vulnerados en sus derechos. Estamos dispuestos a estar acá con suspensiones de clases indefinidas hasta que ellos se hagan presentes. Pese a que la movilización se ha extendido por varios días, esta no ha tenido alguna respuesta de parte del sostenedor que es el municipio para poder plantear esta problemática que afecta a docentes y especialmente a los más pequeños. Nos vamos a la región más austral del país. En Punta Arenas, debido a la pandemia, las listas de espera aumentaron considerablemente en los hospitales. Cerca de 3 mil personas siguen esperando por una cirugía. Por eso, el colegio médico realizó una ronda quirúrgica en la que se operaron pacientes que llevaban cuatro años esperando una intervención. ITV Patagonia nos cuenta. Producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, las listas de espera en el sector salud se vieron acentuadas. El colegio médico de Magallanes realizó una ronda quirúrgica en el hospital clínico. Si bien son nueve pacientes, son relevantes porque se suma todo el esfuerzo que está haciendo el hospital desde que pudimos bajar los niveles de pandemia. ¿Cuántas son las personas que se encuentran en la lista de espera actualmente? En cirugía son más de 3.000 personas pero ya se ha logrado durante el último periodo una baja importante. Primero que nada haciendo una revisión de los pacientes, llamándolos, citándolos, viendo la situación actual en que están y los recuperando de a poco. En este caso se operaron pacientes que tenían patologías de hernias que llevaban mucho tiempo esperando y patologías de superficie que les llamamos nosotros. Son tumores benignos pero que eran sintomáticos o tenían gran cuantía de volumen para los pacientes. Esto es gratuito, ¿cierto? Sí, es un evento que es voluntario. Los más contentos fueron los beneficiados quienes llevaban incluso hasta cuatro años esperando para someterse a una intervención. Esta ronda médica que hicieron hoy día lo encuentro espectacular porque van a salir como siete cirugías de una. O sea, espectacular. No puedo decir nada más y agradecida. Hay tanta demanda de gente que necesita a veces se espera mucho tiempo para poder ser llamados. Tanto a nivel como yo creo como regional y nacional muchas personas estamos esperando operaciones que llevamos años y que se brindan esta gran oportunidad es maravilloso. Se espera replicar esta iniciativa en otras especialidades como ginecología, urología y otorrinonaringología y extenderla a Puerto Natales y por venir. Seguimos en medio de esta quinta ola de contagios. En el último día 18 personas fallecieron y se confirmaron más de 6,500 casos de COVID-19. Las regiones donde más personas se están contagiando son la metropolitana Valparaíso, Bio Bio, Maule y O'Higgins. Les recordamos que esta semana le corresponde la cuarta dosis a los mayores de 18 años que recibieron el refuerzo hasta el 2 de enero. Este lunes el presidente Gabriel Boric llegó a Canadá para iniciar su gira internacional en Norteamérica. Entre sus primeras actividades el mandatario sostuvo una reunión con el primer ministro canadiense Justin Trudeau donde abordaron temáticas como la lucha contra la crisis climática, la igualdad de género, el desarrollo de energías renovables o las relaciones con los pueblos indígenas entre otros. Con este hito vamos a continuar colaborando también y apoyándonos mutuamente en diversos espacios multilaterales que son estratégicos para la investigación, programas de movilización de conocimientos, campañas mediáticas y participación comunitaria especialmente sobre temáticas de género y también algo en lo que con Canadá tenemos en común que es una nueva relación con los pueblos indígenas. Este martes el presidente Boric estará en Los Ángeles, Estados Unidos para participar de la cumbre de las Américas. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Portavoz Noticias. No se vayan. ¿Sabes por qué este año serás un personaje de la historia de Chile? Hagamos historia. Conozcamos algunas de las constituciones de Chile. La constitución de 1822 fue escrita por cinco personas. Para la de 1833 fueron designadas siete. En 1925 el presidente Alessandri nombró a 122 personas para escribirla. La constitución de 1980 que nos rige hasta hoy fue escrita por nueve personas designadas por una junta militar. El proyecto de nueva constitución de 2022 fue escrito por 154 personas y por primera vez en democracia. Más de 15 millones podrán decidir si votan a prueba o rechazo. El 4 de septiembre es histórico para los chilenos y chilenas. Podremos encontrarnos pensando en el ayer, construyendo el hoy, construyendo el futuro. En Chile nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud Gobierno de Chile y mantén vigente. En Chile se detectan anualmente 3.900 casos de cáncer de pulmón, cerca del 90% de ellos asociados al consumo de tabaco. Cuatro de cada cinco pacientes son diagnosticados en etapa avanzada. Cuídate, no fumes. Conoce los factores de riesgo. Consulta si tienes entre 50 y 80 años y has fumado una o más cajetillas al día durante 20 años. Da un respiro a tus pulmones. Detectar el cáncer de pulmón. Cuanto antes, mejor. Estamos de regreso con más noticias. Los constantes cortes de luz en el Maule debido a las condiciones climáticas no son algo nuevo. La región tiene índices negativos en cuanto al servicio y es una de las peor evaluadas. Por esto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles hizo un llamado a los habitantes para que denuncien cada vez que ocurra uno de estos incidentes, como bajas de voltaje o cortes del suministro, por ejemplo. Los cortes de luz en el sector rural de Maule han sido una constante. Por esta razón se exigió a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles acciones concretas al respecto. No hay un punto de equilibrio en el cual a la empresa le sale más caro pagar eventualmente esas acciones legales, pagar las multas que eventualmente le aplica la SEC y el Ministerio de Energía, sino que pareciera que le conviene no realizar las inversiones y hacer esos pagos. Porque las inversiones que se requieren para renovar nuestros servicios de energía eléctrica son sustanciales y la empresa anterior no la hizo. Al gobierno anterior se le pasó el tiempo para exigirle, se le diluyó entre medio y hubo la venta de la empresa y ya tenemos nuevos controladores. Pero esta es una relación que se debería haber construido hace mucho rato atrás. Existe una situación de corte de suministro eléctrico histórico en el Maule. La región tiene índices negativos en cuanto a los servicios, siendo una de las peores evaluadas. Respecto a las condiciones climáticas como vientos, lluvias y temporales que afectan al servicio, la CGE anunció un plan de 32 mil millones de dólares, el cual está siendo fiscalizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Estamos con viento, con lluvia y nosotros estamos atentos, estamos monitoreando lo que está ocurriendo. Tenemos exactitud horaria, ¿cierto? Cada 60 minutos sabemos lo que está pasando, vamos actualizando, tomaremos medidas si es que nuevamente se incumple con la calidad de servicio de los ciudadanos. Efectivamente hay un caso de una ola de frío que es una causal distinta y que debe ser atacada. Quiero ser muy claro en eso. Esa causal también es resorte de la empresa eléctrica. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles hizo un llamado a la población a denunciar en la empresa eléctrica que presta el servicio, segundo a hacer la denuncia en la SEC para contar con la información y tomar una mejor decisión en cuanto a las fiscalizaciones a las empresas eléctricas. Las olas de frío en invierno y de calor en el verano, en Curicó, Talca, Maule, San Javier y Linares se produjeron cortes de luz, lo que significa que las redes eléctricas no dan abasto para el nivel de consumo que existe. La empresa eléctrica debiera haberse adelantado esto. No lo hizo. Las empresas tienen que brindar esta posibilidad de que las personas consuman más. Pero estamos partiendo una base que en el invierno se consume más y en el verano se consume más. Por lo tanto, nuestro análisis técnico concuerda con lo que nos plantea el diputado Sepúlveda con respecto a que antes eran los cortes por caída de árbol, viento cierto. Hoy día estamos enfrentando un nuevo conocimiento con respecto a estos temas. Se deben denunciar las bajas de voltaje, los cortes de luz, porque afectan a los aparatos eléctricos. Además, se debe informar las viviendas que tengan pacientes electrodependientes a las empresas eléctricas, ya que es su obligación garantizar el suministro de energía. Al Bío Bío llegaron las lluvias y con ello las inundaciones en algunos puntos de Concepción. La calle Ramón Carrasco, por ejemplo, durante años ha tenido problemas con la evacuación con este tipo de aguas. que ha perjudicado a cerca de 36.000 habitantes. El Ministerio de Obras Públicas está diseñando un proyecto con tal de solucionar el problema definitivamente. TBU Universidad de Concepción nos cuenta más. Lluvia en Concepción es sinónimo de inundación en algunos puntos. Y es que las precipitaciones no han dado tregua durante las últimas 36 horas. Ramón Carrasco, a la altura de Chancalda, cátedra de anegamiento, aquí se ha buscado una solución definitiva para que este sector no se inunde con las consecuencias que esto acarrea. Tenemos hoy en día en desarrollo un contrato relacionado al Tierras Coloradas. Se llama un diseño de ingeniería para obras definitivas, particularmente para el sector Ramón Carrasco. Este diseño espera estar terminado en julio de este año. Y nosotros poder elaborar el proyecto con obras definitivas, con soluciones para el sector definitiva, ya para ser presentado a desarrollo social y obtener el R.S. y poder ejecutar finalmente lo que las personas más esperan. A todas luces aquí hay un problema de evacuación de aguas lluvias que se arrastra desde hace varios años y donde se ha buscado varias opciones de mitigación, pero que han hecho eso, solamente mitigar. El avance del proyecto también es bien visto por el municipio. Con muy buenos ojos esperamos que este julio de este año este proyecto de ingeniería ya te concluya y le da solución a más de 36.000 personas que transitan por esa vía. Es un sector donde existe comercio, donde existe conectividad para colegios, donde existen empresas de servicio que efectivamente generan mucho movimiento y muchas personas se ven afectadas. El bloqueo de esta arteria deja al descubierto otras falencias, como por ejemplo el colapso de las demás calles que sirven para entrar o salir a los distintos puntos del sector, acrecentando el problema de congestión. Es complicado el tema porque es una salida principal acá para llegar, por ejemplo, al mall, ya, o para conectarse con la autopista. Aquí hay mucho habitante, o sea, es demasiada la gente que hay. La mañana los tacos por todos lados acá, por torredones, por todos. Se inunda, me imagino, que los tacos son mayores. Horrible, horrible. Y la solución definitiva, o al menos la puesta de la primera piedra de esta mega obra, no estaría este año. La inauguración quizá sería a finales del 2023 o inicios del 2024. Afortunadamente, esta temporada no ha habido episodios tan complejos como años anteriores, donde no solo los automovilistas o peatones sufren las consecuencias, sino también los vecinos directos que viven al lado de este punto donde se acumula el agua que baja de los cerros. Vamos a Tarapacá, porque si bien a fines de marzo se anunció el retorno de la fiesta de la tirana tras dos años de pandemia, hoy el panorama se ha vuelto incierto debido al aumento de casos de COVID-19. Ante esta situación, los consejeros regionales exigieron al Ceremi de Salud precisar si se podrá realizar o no la celebración. Y Quique Televisión con los detalles. A fines de marzo, la iglesia anunció el retorno de la fiesta de la tirana al pueblo tras dos años de restricciones. Sin embargo, hoy el panorama sería incierto ante un alza de casos. Ojalá el Ceremi de Salud defina si se hace o no se hace la fiesta. En comparación a las exautoridades de los años anteriores, ya el 13 de mayo, el 15 de mayo, ya habían definiciones concretas de que se hacía o no se hacía. E incluso los residentes permanentes del pueblo dudan sobre los efectos de realizar una fiesta presencial en la localidad rural. Hay algunos dirigentes del pueblo de la tirana que están preocupados, especialmente los adultos mayores, de que esta fiesta no se realice. Pero si hay una garantía de parte de las autoridades regionales y comunales, obviamente ellos estarían aceptando. Tanto en 2020 como en 2021 se realizaron cordones sanitarios en el pueblo para impedir la entrada de personas no residentes. Se ha trabajado hasta ahora que los casos en un momento empezaron a subir. Y además de una declaración del Ceremi de que si no había la cantidad suficiente de vacunados, peligraba la realización de la fiesta. Entonces eso nos llevó a nosotros a citar al Ceremi para poder esclarecer algunas cosas. Y es de junio en la fecha que hemos conversado. Yo creo que hay que ordenarse y llevar a cabo y sacar esto de la... Difícilmente se suspenda la fiesta y si así llega a suceder, la fiesta se va a sorprender solamente en el documento porque la gente va a ir igual. Los consejeros regionales esperan sesionar para revisar este tema para lo que han invitado al Ceremi de Salud con el fin de dilucidar si va o no la fiesta en el pueblo. Los mega incendios forestales de 2017 en el Maule provocaron un devastador daño en los bosques de Nirivilo entre las comunas de San Javier y Constitución. Tras dos años de trabajo que ha significado intervenir y reforestar con especies nativas, CONAF junto a propietarios y empresas realizaron un balance del programa de recuperación. TV5 de Linares nos explica. Los mega incendios forestales del 2017 en el Maule dejaron un devastador daño en los bosques de Nirivilo, ubicado en el área de las comunas de San Javier, Constitución, provincia de Linares. Un trabajo de dos años busca la recuperación paulatina de especies nativas. Ahí tengo en los hualos la parte que se pudo salvar del incendio tan grande que hubo el 2017. Yo tuve la oportunidad de conseguirme también en una quebrada donde ahí tengo agüita ahí, plantas de ruiles, planté 100 plantas de ruiles y del cual hubo un prendimiento de 70, un 70%. Así que lo estoy cuidando mucho porque eso no se ve acá. El lento y difícil trabajo de recuperación de CONAF está permitiendo proteger el corredor biológico natural y la fuente de agua del comité de APR. Estamos en un lugar que también es emblemático para la corporación, en una cuenca que está vinculada al abastecimiento de agua para el consumo humano del poblado Nirivilo y en este lugar donde la Corporación Nacional está emprendiendo un proyecto de restauración de bosque nativo para la recuperación de la provisión de aguas, la recuperación del servicio ecosistémico, provisión de aguas. El recorrido contó con las gerencias de protección de incendios y de fiscalización y evaluación ambiental para que se coordinen en la integridad del territorio. Estamos con un objetivo bien claro, es cómo la política pública apoya a los pequeños y medianos productores, la pequeña y mediana propiedad en sectores rurales, pero además el desafío de la integridad del uso del territorio. Relevar el rol del Estado en la industria silva agropecuaria es fundamental, si se requiere señalan que estas zonas recuperen áreas verdes y sustentables. Según un comunicado del Ceremi de Salud de la Araucanía, el próximo 10 de junio se habilitará el paso fronterizo Mamuil-Malal, lo que permitirá el tránsito de turistas a la zona lacustre y podría fortalecer la economía local. Universidad Autónoma Televisión con más información. El Ceremi de Salud de la Araucanía anunció en un comunicado que el próximo 10 de junio se habilitará el paso fronterizo Mamuil-Malal en la Araucanía. Este paso es uno de los más importantes para la actividad turística en la zona lacustre de la región. Nos conviene que así sea porque la oferta turística de Pucón trasciende internacionalmente y el mercado argentino está deseoso a poder acceder a Pucón, sobre todo a la gente de Río Negro y de Neuquén principalmente, y creo que un fortalecimiento de la economía local sí que el paso es primordial que esté abierto. Las últimas semanas Chile ha presentado un aumento de contagios por coronavirus. Nos hemos confiado un poco y hay que hacer una recomendación, no abandonar el autocuidado, tomar las mismas medidas que teníamos cuando teníamos los picos altos, porque esto no se ha estabilizado, puede subir incluso, entonces la recomendación es que el autocuidado sigamos manteniendo tal como lo habíamos hecho siempre. Todos los pasos fronterizos internacionales de la región, Pinochado y Calma y Mamuil Malal estarían habilitados desde el próximo 10 de junio. Los alcaldes de las comunas pertenecientes a la Asociación Chilena de Municipalidades se reunieron con el ministro de Obras Públicas para la coordinación de acciones para enfrentar la extensa crisis hídrica del país. Se descartó que las lluvias recientes y el alza en la acumulación de nieve reviertan el problema, por lo que no se descarta racionamiento de agua para el verano. Para más informaciones, recuerde visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl. Llegó el momento de despedirnos y recuerden que también estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.